Bueno, este es un cuarteto combinado. Bueno, este es un cuarteto que le vamos a enviar al señor Eberaldo Muñoz López. De allá de Unión Juárez, Chiapas. Es un pollo Sid Taylor, una polla Suérez, una 20K y una McLean Hatch. Ok, pues ahí están. Ahí está el cuarteto Eberaldo. Sale. Bueno, este es un cuarteto de exóticos, ¿sí? Consiste en un pollo White Claret, una polla White Claret con suérez, dos Bulikas Dom y una Hatch Patas Verdes. Pues ahí están, van para el señor Antonio Pacheco Agama, de Veracruz, Veracruz. Ahí están, sale. Gracias. Bueno, este es un cuarteto combinado. Es un pollo Albany y dos pollas Lazy Roundhead y una polla Golden Hatch. Ahí están, son para el señor Benny Arriaga, de Aguascalientes, Aguascalientes. Allá recibe Simón Claudio Arriaga Gutiérrez. Ok, Benny, pues ahí están las aves. Sale. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver el Mrudita. Vamos a ver. Fire. Seguim, hay unaval polo. Noarde. Bueno Estos son cinco ejemplares De los amigos de Cerritos San Luis Potosí Ok Pues ahí están Sale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!